Y realmente pasa piola, como pasa piola el veraneo del congresista, tercer tema del congreso, del congresista Hernando Guerra García. Como decía hoy una oyente, Claudia me parece su nombre, a ver si lo tengo aquí, que siempre me llame, que es una mujer muy atinada, muy inteligente por cierto. Me encanta mucho que me llame en la madrugada. Y así a ver eso que por supuesto yo comparto plenamente. Los medios parece que tenemos una decisión de que al momento de elegir las notas de cada 10 que elegimos, a propósito 8 elegimos contra Castillo. Por supuesto que las 8 son razonables, sin ninguna duda, no digo que no. Yo no voy a argumentar esto como para decir que es un angelito que está en la casa de Pizarro. No señor, pero cuando nos metemos solo aquí nos olvidamos de que los diablos de allá están pasando piola y están en fiesta hace bastante rato y a punto de derribarla.